Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a darle información de la evolución de la epidemia de coronavirus. Antes que nada, para no llamar a engaños, quiero decir que seguimos estando en una situación muy complicada en España, con más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son cifras muy por encima de los objetivos de umbrales de riesgo alto que tenemos marcados nosotros, la Unión Europea y prácticamente todos los países del mundo. Y quiero dejar eso bien claro porque las siguientes palabras, si no, pueden incitar a engaño. Dicho que estamos en una situación mala, es cierto que la evolución de estos últimos días indica una estabilización, una situación incluso descendente en algunas comunidades autónomas, no en todas. Hay comunidades autónomas en las que todavía se está en una fase de incremento en el número de casos detectados diarios. Pese a ello, en todas las comunidades autónomas, salvo canarias y marginalmente baleares, están en una situación que sigue siendo muy complicada. Por lo tanto, aunque la evolución actual parezca favorable, tenemos que seguir manteniendo la tensión y seguimos teniendo que mantener medidas de control muy importantes en todo el territorio. La cifra de hoy de incidencia acumulada en 14 días de 504 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, comparado con ayer, eran 514 y el día anterior eran 525. La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto. Y no podemos permitir el continuar en el mantener esas cifras todavía. Esto todavía va a tener un impacto en nuestro sistema sanitario, tanto en la ocupación de camas convencionales de hospitalización como en la ocupación de camas de UCI, al menos unos días más. Y será variable por comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en las que todavía se mantiene un incremento de casos, es posible que la presión sobre las UCI se mantenga más tiempo que en el resto del territorio, donde todavía se observa una estabilización en algunas comunidades autónomas, incluso un ligero descenso. Las UCI seguirán presionadas durante bastantes más días, pero sí que es cierto que en las comunidades donde se observa una evolución más favorable, esa presión va a ir progresivamente disminuyéndose. Actualmente, tenemos una ocupación del 16,5% de las camas convencionales con pacientes por coronavirus y del 32% de las camas de UCI con pacientes por coronavirus, con una variabilidad importante entre comunidades autónomas. Y, como digo, incluso en las que la tendencia actual es relativamente favorable, esta presión se va a seguir observando durante al menos cuatro o cinco días más como mínimo, probablemente incluso una semana, y en las que es ascendente se va a observar todavía incluso ascensos en la ocupación hospitalaria. La capacidad diagnóstica sigue siendo muy alta, nos mantenemos en torno a las 2.400, 2.500 PCR por 100.000 habitantes por semana, lo cual son cifras de las más altas de Europa, como venimos diciendo ya en las últimas semanas. Son cifras muy importantes, pero también hay variabilidad. El rango oscila entre los 4.134 PCR por 100.000 habitantes por semana que se realizan en la comunidad autónoma de Navarra y las 1.147 que se están realizando durante esta última semana en Canarias. Obviamente, cuando hay una incidencia muy inferior, el número de PCR que se tienen que realizar también es menor. Pero lo cierto es que todas las comunidades autónomas tienen, dada su situación epidemiológica específica, un nivel de detección realmente muy elevado. Y si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, estamos situados en la parte superior en cuanto a capacidad diagnóstica. El resto de la información es similar a los días previos. No hay datos muy diferentes a los que estamos viendo en estas últimas semanas. Sabemos que del total de las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas tenemos 13-14, porque hay alguna que está en una situación de estabilización con una cierta variabilidad que no es fácil ubicar. Pero 13-14 comunidades que están en esa situación de estabilización o descenso. Algunas todavía muy prematuro para valorarlo como un descenso o una estabilización clara. De hecho, los datos indican esa dirección, aunque tenemos que tener cuidado. Y esa misma situación se observa para los grupos vulnerables y, en concreto, el que podemos evaluar mejor es el de los mayores de 65 años en el que tenemos una situación similar, pero con incidencias en general menores a las incidencias de la población total. Dicho esto, obviamente, el impacto sobre el sistema sanitario sigue siendo similar a estos días con un impacto importante. Ya comentamos el lunes, el martes, que hay comunidades autónomas que ya están, ya llevan casi todas una reducción de la actividad programada en los hospitales, pero esto no quiere decir que no se esté haciendo una actividad asistencial importante, prácticamente toda en la mayor parte de las comunidades autónomas al margen del coronavirus. Y esto implica, entre otras cosas, actividad quirúrgica, respuesta, obviamente, a emergencias sanitarias de otro tipo, catástrofes, accidentes, etcétera, para los cuales sigue siendo necesario, por ejemplo, realizar transfusiones de sangre. En España es uno de los países que más generosa es, nuestra población más generosa es a la hora de donar sangre y esto permite una actividad hospitalaria y quirúrgica muy importante. Y si alguno de los medios se ha hecho eco de notas de prensa que ha realizado el ministerio, que ha sacado el ministerio últimamente, habrán sido conscientes de una en la que se especifica que la donación de sangre debe de continuar. Me gustaría en este momento hacer un pequeño llamado para que la población, los donantes habituales y aquellos que no lo son y que estén pensando serlo, el que estemos en una fase de coronavirus no implica ningún riesgo para los donantes. Están todas las medidas de prevención de la infección muy bien establecidas y pueden realizar una muy buena acción que beneficia a toda la población. Yo creo que con esos datos podemos pasar a las preguntas. Sí, buenas tardes. Comenzamos el turno de preguntas. Simplemente, como hacemos cada día al principio, recordar que presencialmente hoy hay cuatro medios. Está EFE, Redacción Médica, La Sexta y 65 y más. Y, como saben, a posteriori pasaremos a leer las preguntas de los compañeros que nos las han enviado por otra vía. Buenas tardes, Fernando. Quiero preguntarle tres preguntas. Una era sobre similitudes de la primera ola de marzo y con esta. Era sobre los contagios en profesionales sanitarios. En la primera ola vimos que hubo demasiados contagios en profesionales sanitarios. ¿Cómo se está sucediendo esa evolución de contagios en esta segunda ola? ¿La presencia de más material sanitario está impidiendo ese contagio? Y luego quiero preguntarle sobre la bajada del precio de las mascarillas, sobre los controles en aeropuertos con la petición de un PCR negativo. ¿Llegan tarde esas medidas para controlar la pandemia o por qué no se han hecho antes? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los profesionales sanitarios, no es una cuestión de material. Únicamente, por supuesto, cuanto más disponible de material adecuado tenemos, menor riesgo hay, pero este material está disponible desde hace ya muchísimo tiempo. Pero sí que es cierto que hay otros factores importantes. Primero, la saturación de los hospitales reduce riesgos. Una menor saturación de la que vimos en la pandemia reduce riesgos. Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos en la ola actual. Un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y mejores mecanismos de protección y de control de la infección favorece una reducción de riesgos para los profesionales. Y, obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos niños profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral. Ahora mismo tenemos, en los últimos siete días, se han diagnosticado un total de 2.200 profesionales sanitarios, sabiendo que estamos detectando un número muy importante de casos en la actualidad. Yo creo que son cifras que, si las comparamos con el periodo de marzo y abril, son, desde luego, muchísimo mejores. Y ahora mismo la infección, la incidencia en los profesionales sanitarios no es superior a la incidencia poblacional. Con lo cual, yo creo que podemos estar satisfechos por ese lado. En cuanto a las mascarillas, sí que sé que se ha acordado una reducción del precio. No sé exactamente de cuánto, pero sí que sé que se ha acordado una reducción del precio. Si me van a preguntar por bajadas, subidas de IVA, yo apenas sé hacer muy mal mi declaración de Hacienda, no voy a hablarles de impuestos. No sé muy bien cómo funcionan. Por lo tanto, prefiero ser prudente, pero sí que se está trabajando para facilitar el acceso a las mascarillas a toda la población y son otros sectores los que tienen que trabajar en esta línea. En cuanto a otras medidas, por ejemplo, la bajada del precio de las mascarillas o medidas que comentan en aeropuertos, España está consiguiendo controlar la evolución de la epidemia con las medidas de las que disponemos. El número de casos importados a través de aeropuertos o que eran infectivos durante el vuelo o justo a su llegada a España y, por lo tanto, detectables en los vuelos es muy bajo. Es un número muy pequeño respecto al total de casos que tenemos. Y el número de casos importados, que algunos de ellos tampoco serían detectables durante el vuelo porque llegaron varios días antes de iniciar los síntomas y en los casos, en principio, la mayor parte son detectables únicamente en los dos días previos al inicio de síntomas, una gran parte de esos casos importados no serían detectables ni siquiera en el periodo durante el vuelo o en el periodo justo previo. En todo caso, el total de casos importados que tenemos registrados y que nos han comunicado las comunidades autónomas hasta ahora mismo es de 4.327, de un total de 1.437.000 que tenemos en España. Es decir, la entrada de casos por puertos y aeropuertos o importados, por la que se incluyen también otros que vienen por otras vías, es mínima. Yo creo que me habrán oído decirlo en más de una vez. Yo tengo personalmente una postura un tanto crítica en cuanto a los controles en puertos y aeropuertos porque considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo y, en cambio, el esfuerzo que requiere hacerlo es, desde mi punto de vista, no compensa. Pero, desde luego, sí que puede prevenirse algún caso y alguna transmisión y, por lo tanto, tampoco estoy en absoluto en contra en que se hagan este tipo de medidas que, por otro lado, en otros países se realizan. La Unión Europea acordó el 13 de octubre, si no recuerdo mal, un formato común, un mecanismo, una forma coordinada de realizar este tipo de actividades en puertos y aeropuertos y, a partir de ahí, es cuando España ha realizado su organización con puertos y aeropuertos. Pero, como les digo, es una organización que se ha realizado a partir de ese acuerdo de la Unión Europea y que tenemos que ver el impacto real que tiene. En todo caso, siempre puede servir de mecanismo disuasorio a personas que puedan considerar que han sido contactos de un caso conocido o que tienen una sintomatología leve. Siempre puede ayudar a disuadir su llegada y, por lo tanto, bienvenido. Pero, vamos, yo no le daría un peso mayor del que tiene. Hola, buenas tardes. Pablo Recio para 65ymas.com. Tenía varias cuestiones. En primer lugar, ¿tienen datos de reinfectados en España? ¿Y cuántos son mayores de 65 años? Nos gustaría saber. Y, además, si los mayores tienen más riesgo de reinfección. También, respecto a la gripe y el coronavirus, querría saber si hay casos ya de infección por ambos virus y qué riesgos implica esta doble infección. Luego, respecto a la Navidad, también tenía una pregunta sobre las pautas. ¿Qué pautas daría usted a las personas mayores de cara a verse en las Navidades, si se puede, para evitar contagios o pautas de seguridad? Y, también, de cara a las aglomeraciones, que esperemos que no haya, ¿qué se podría hacer para evitar aglomeraciones, ya que muchas empresas están empezando con la campaña navideña? Y, por último, respecto a las residencias, una pregunta simple. Si temen que vuelvan a ser el principal foco de contagios y muertes en la segunda ola. Muchas gracias. Es para haber anotado todas. Bueno, en cuanto a los reinfectados, sí que tenemos información de reinfectados. No tengo los datos aquí conmigo, no le puedo dar, pero sí que tenemos alguna información no de reinfectados, de repositivos. Son personas que han tenido una PCR positiva en un momento, han tenido una PCR negativa en otro momento y han tenido una PCR positiva posterior. Esto no implica reinfección. Algunos podrían ser reinfectados, pero, muchos pueden simplemente ser un problema de sensibilidad de la prueba debido a la toma de muestras. Y, en otros casos, pueden ser por un número de… una concentración de virus muy pequeña en un momento determinado que, posteriormente, vuelve a rebrotar o a crecer. Por lo tanto, no es lo mismo una persona que repositiviza que una persona que está reinfectada. Confirmar una reinfección es muy complicado. A nivel global se han confirmado muy pocas. Es cierto que hay algunas, algunas repositivizaciones en las que hay una muy alta sospecha de reinfección, pero la confirmación de esa reinfección es complicada. Requiere, siempre que sea posible, el haber podido secuenciar la cepa de la primera infección, sospechosa primera infección, y la cepa de la segunda posible infección. Secuenciarlas y compararlas para valorar si son diferentes. Es difícil encontrar, de todos los casos, la primera cepa y la segunda cepa para poder hacer una secuenciación completa del virus. En todo caso, de algunos, a nivel global, se ha obtenido y sabemos que la reinfección es posible, pero también sabemos que es en un porcentaje muy pequeño de los casos. En España, no me gustaría equivocarme, no les voy a dar datos, pero si no recuerdo mal, estábamos barajando muy por debajo del 1%, del 0,0 algo por ciento, no me gustaría equivocarme, pero tenemos un número muy bajo de repositivos, que como ya digo, la mayor parte de ellos no son reinfecciones. Las pocas sospechas altas de reinfección que ha habido en España no se han podido comprobar o confirmar hasta la fecha. Pero sí que es cierto que hemos tenido, si me acuerdo mal, creo que son 11 o 12 altas sospechas de reinfección. Las edades de estas personas no las conozco. No puedo garantizarlo, pero yo realmente no creo que haya más probabilidades de reinfección en adultos o en más jóvenes. Sí que es verdad que el sistema inmune suele ser un poco menos potente en personas más mayores, y eso quizás podría hacer pensar que la reinfección sería marginalmente más fácil. No lo sabemos. Es una hipótesis que si en su momento se puede comprobar, se podrá comprobar, pero lo cierto es que ahora mismo no tenemos ninguna evidencia de que los mayores entre 5 tengan más posibilidad de reinfección. En cuanto a la doble infección por gripe y coronavirus, ahora mismo nosotros no tenemos información de ninguna en España. Sí que es cierto que es una de las hipótesis que tenemos todos en la cabeza y nuestros laboratorios están tratando de valorar esta posibilidad ante cualquier caso muy compatible con coronavirus, pero que resulta negativo. Si en cuanto hubiera cualquier información al respecto, se compartiría con ustedes. En cuanto a la previsión de riesgos en Navidad y aglomeraciones, bueno, por supuesto, es una de las líneas de trabajo que todas las comunidades y el ministerio tenemos ahora mismo. Tenemos que pensar, tenemos que trabajar en esta línea y se determinarán las recomendaciones específicas lo antes posible para todos los eventos relacionados con la Navidad y con las aglomeraciones que se puedan generar en su entorno. Pero yo creo que no tenemos que irnos tan lejos como la Navidad. En diciembre tenemos el puente de la Constitución, son días 5, 6, 7 y 8. Cuatro días seguidos un puente largo que nos puede generar tantos problemas como nos podrá generar la Navidad. Y por lo tanto tenemos que entender, como hemos entendido, yo creo que relativamente bien con el puente de Todos los Santos y aquí en Madrid con el puente de la Almudena, que son situaciones de alto riesgo, de alto riesgo debido a la gran movilidad que suele haber en estos puentes. Y por supuesto las comunidades autónomas, con las herramientas que tienen ahora mismo disponibles, que son muchas, tendrán que valorar los riesgos a los que se pueden exponer y tratar de controlar o minimizar esos riesgos al máximo para que no tengamos de nuevo rebrotes como los que se observaron a los 10-15 días del puente del Pilar. Tenemos que tener mucho cuidado, todos. Las instituciones, por supuesto, tendremos que hacer lo que nos corresponda, pero la población tiene que ser consciente de estos riesgos a los que nos enfrentamos. Y la Navidad es el siguiente paso con el que tenemos que trabajar y se está trabajando ya en todos los estamentos. En cuanto a las residencias, vamos a ver, yo creo que después de lo que se vivió en la primera ola con nuestros mayores y aún de forma más clara con nuestros mayores que viven en residencias de ancianos, nadie en su sano juicio minimizaría los riesgos posibles en estos grupos poblacionales. Por lo tanto, toda la actividad, todas las recomendaciones, toda la prudencia que tenemos que tener de cara a la Navidad se tendrá que trasladar también a las residencias de ancianos. De todas formas, sí que me gustaría dejar muy claro que tenemos que ser capaces de combinar varios aspectos. Las personas mayores no pueden estar aisladas. El aislamiento social es tan duro, tan grave o tan contraproducente para la salud de las personas mayores como pueda ser el coronavirus. Por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos que ya los hay, ya se están aplicando para proteger a estas personas sin llegar a aislarlas completamente de la sociedad, porque eso tampoco es bueno para ellos. Obviamente, tendremos que extremar las precauciones en los momentos, estos que comentaba, de aglomeraciones, fiestas, etcétera, pero desde luego lo que no podemos es apartar del mundo o marginar del mundo a nuestros mayores. Tenemos que encontrar los mecanismos adecuados para protegerlos suficientemente sin que los tengamos marginados del mundo. Hola, buenas tardes. Patricia Labrador de La Sexta. Queríamos preguntarle, después del ofrecimiento que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, si realmente son los hospitales quienes tengan que tener, digamos, esta red de distribución o de almacenamiento de cara a la futura vacuna. Y también queríamos preguntarle por la situación en Burgos. Sabemos que la incidencia acumulada está bastante alta, que las UCIs están a más del 50% de ocupación, que habían tenido una reunión esta tarde con el ministerio. Y no sé si nos puede avanzar alguna novedad. Gracias. Bueno, en cuanto a la distribución de la vacuna. Actualmente, los sistemas logísticos de distribución de medicamentos de las grandes farmacéuticas y prácticamente todas las vacunas candidatas que vamos a tener pronto, hay otras que tendremos más tarde que probablemente tengan otras características, pero la mayor parte de las vacunas que vamos a tener pronto, o tienen ya o están terminando de desarrollar capacidades logísticas muy potentes de distribución de sus productos. Hay vacunas, todos habrán oído hablar de una de las candidatas a la vacuna, que tiene unas características, digamos, logísticamente complicadas, porque tiene que mantenerse a menos 80 y eso son temperaturas que no se pueden conseguir fácilmente en los equipos de refrigeración que habitualmente se tienen en los servicios sanitarios. Pero esta empresa ya ha preparado unos contenedores específicos que facilitan mucho la distribución, el mantenimiento, los tiempos y los plazos que se debe mantener la vacuna en cada uno de los niveles de temperatura que se debe mantener. Y el mecanismo logístico está muy bien trabajado. Ahora mismo hay reuniones constantes para que se garantice todo este procedimiento, todo este proceso. Se harán las pruebas necesarias de la distribución de la vacuna para garantizar que las condiciones de la vacuna son siempre de alta calidad. Por lo tanto, yo creo que por ese lado, obviamente, hay trabajo que hacer. Todavía no está disponible la vacuna y por lo tanto no hay margen, pero yo creo que debemos de confiar en la capacidad de las empresas y la capacidad de nuestro sistema sanitario. Las vacunas rara vez tienen largos periodos de almacenamiento y las vacunas normalmente, aunque se hagan compras centralizadas, no se almacenan en puntos únicos. Lo que se hace es garantizar que la empresa distribuye de acuerdo a los criterios que se establecen en los acuerdos conjuntos de compra y las empresas son las que hacen normalmente la distribución. En este caso concreto, hay algunas vacunas particulares que se tiene que verificar muy bien todo este mecanismo y garantizar que se va a hacer correctamente. Habrá otras que se pueda hacer con los mecanismos habituales, pero en principio no deberíamos de tener ninguna duda de que las vacunas se distribuirán correctamente sin necesidad de hacer grandes stocks de almacenamiento. Esto se puede plantear dentro de muchos meses, cuando hayamos superado el coronavirus, si fuera necesario garantizar algún stock estratégico a largo plazo, no para su uso inmediato, sino para tenerlo de reserva. Se tendrá que valorar y en ese momento se tendrá que valorar cuál de las vacunas disponibles, cuando esto sea necesario dentro de un año, año y medio, necesitamos para poder almacenarla en estas reservas estratégicas que podemos tener en España, como tenemos de algún otro producto. En cuanto a la situación concreta de Burgos, yo creo que los detalles los tiene que dar la comunidad autónoma de Castilla y León. Sí que es cierto que Burgos está en una situación complicada. También es cierto que Castilla y León, con las medidas disponibles, está consiguiendo estabilizar hasta cierto punto, con mucha precaución siempre, pero está consiguiendo estabilizar hasta cierto punto la transmisión en su comunidad autónoma. Ahora mismo hay medidas muy potentes que están a disposición de las comunidades autónomas y que todavía no están todas utilizadas en ellas, en ninguna, todavía hay margen para implementar estas medidas y estas medidas han demostrado una eficacia en aquellos lugares donde se han aplicado con más dureza. En todo caso, las negociaciones están allí, la discusión con Castilla-La Mancha y sus solicitudes y la discusión de las solicitudes se establece, como habitualmente hacemos con todas las comunidades autónomas y si en algún momento hay alguna comunicación que hacer, pues obviamente se hará. La reunión que mencionaba con Castilla y León todavía no ha tenido lugar. Será esta noche o mañana por la mañana, pero todavía no ha tenido lugar. ¿Puedo preguntar si avalaría en el continuamiento el día de la ocasión que llegase a esa conclusión? Sí, si avalaría el ministerio o si lo avalaría yo como técnico. Bueno, vamos a ver, yo creo que llevamos ya mucho tiempo hablando de la necesidad de no hacer confinamiento domiciliario. Con las medidas de las que se dispone ahora mismo en el marco del actual estado de alarma y que pueden aplicar las comunidades autónomas, es cierto que no se menciona un confinamiento domiciliario durante las 24 horas del día, pero sí que es cierto que si se aplican todas las medidas disponibles al máximo, la situación sería muy similar a la de un confinamiento domiciliario. En todo caso, todos ustedes saben que si en algún momento fuera necesario hacerlo, la opción está ahí, pero ahora mismo tenemos todavía un margen importante y todas las medidas que se pueden aplicar todavía no están aplicadas al 100%. La discusión está ahí y no puedo ir más allá. Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar por los trabajos que se están desarrollando de la estrategia de vacunación, que ayer el ministro dijo que confiaba que puedan estar listos el 23 de noviembre, es si en estos trabajos que establecerán los grupos por los que se comenzará a administrar las primeras dosis, si se está barajando la posibilidad de priorizar subgrupos dentro de estos grupos en el caso de que no hubiera dosis suficientes para todos. Por ejemplo, empezar por los que no han desarrollado todavía anticuerpos. Muchas gracias. El documento estará listo, como bien decía, hacia el 23, 24, 25 aproximadamente esa semana, si todo va bien. Son documentos largos que llevan mucho trabajo, implican a muchísimos expertos. Estamos hablando de un documento en el que pueden acabar participando entre el grupo de trabajo que están ahora desarrollando el primer borrador, que pueden ser alrededor de 30 o 40 personas. La ponencia de alertas, en la que hay casi otras tantas, al menos alrededor de 25 personas, entre personas de las comunidades autónomas y del nivel central. El Consejo Interterritorial, que tendrá que validarlo, y expertos externos, que tendrán también que revisarlo y proponerlo. Estamos hablando de grupos enormes de trabajo. Y, por lo tanto, los detalles, hasta el último documento que tengamos, no se pueden conocer con confiabilidad. Porque, obviamente, todo el mundo tiene algo que aportar y todo hay que considerarlo. En todo caso, por supuesto que se están identificando grupos prioritarios. Y sí que es cierto que habrá que empezar por algunos, a lo mejor, más concretos, según la cantidad inicial de vacunas de la que dispongamos. Se planteará en el documento, y yo creo que probablemente sí que habrá una relación de grupos y subgrupos que se tendrán que vacunar, pero me gustaría tener cuidado. Y, además, es un documento que, aunque desde mi unidad participamos, no somos la unidad responsable de ese documento. No me gustaría pillarme los dedos. Pero, desde luego, que este documento va a ser un documento que va a prever todos los detalles necesarios para hacer la vacunación lo más correctamente posible en nuestro país. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas que, como comentábamos, nos han mandado los periodistas. Antonio Delgado, de la Tavista. ¿Tiene datos actualizados sobre la saturación y presión de las UCIs por comunidades autónomas o de provincias? ¿Cuáles son las más preocupantes? También pregunta. El informe de Ciudad de los Soles, encargado por el Ministerio de Ciencia, recomienda venir el CO2 en espacios interiores, como su pueblo de hostelería. La Comunidad de Madrid plantea hacer la medición obligatoria en la hostelería. ¿El Ministerio plantea hacer obligatoria esta medida en espacios interiores? ¿Es una medida eficaz para reducir el contagio y permitir la reapertura de locales comerciales? Bueno, en cuanto a la ocupación de UCIs por comunidades autónomas, aparece en el informe que se publica todos los días. Ahora mismo tenemos un promedio de ocupación a nivel nacional del 31,96%, 32% que he comentado antes. Sí que es cierto que hay algunas comunidades que están por encima de esos promedios, en concreto las que están por encima, por ejemplo, del 40%, son Aragón, Asturias, Castilla-León, Cataluña, Ceuta, Melilla y Navarra, perdón, y La Rioja. Sí que es cierto que las comunidades autónomas tienen capacidad de extender sus UCIs, sus camas de UCIs. También es cierto que estos datos que les estoy dando no son los datos basados en las camas de UCI habituales previas al coronavirus, sino a la capacidad actual en este momento de UCIs. Las comunidades autónomas pueden incrementar más, pero desde luego algunas de ellas ya han incrementado parcialmente su número de UCIs. Con lo cual, por supuesto, todas estas comunidades que están por encima de un 40%, están ya en una situación en la que tienen claramente que replantear parte de la actividad rutinaria asistencial. Y eso no es una buena noticia. Pero sí que es cierto que, como estábamos comentando, viendo la estabilización de los casos, tenemos que esperar que en los próximos días, una semana máximo, esta ocupación de UCIs empiece a estabilizarse incluso en algunas de estas comunidades a descender. La capacidad por ahora, en general, todavía se puede ampliar un poquito, pero sí que es cierto que si nos basamos en las UCIs habituales previas a la pandemia, a la epidemia de coronavirus en nuestro país, podríamos pensar que la ocupación es incluso mayor que esta que acabo de decirles. En cuanto a la transmisión en lugares cerrados, el riesgo por aerosoles, la medición del CO2, yo creo que aquí tenemos que ser muy precavidos a la hora de interpretar y valorar la información disponible. La transmisión por aerosoles existe. La transmisión por aerosoles produce casos. De hecho, esto lo sabemos desde el principio de la epidemia y, de hecho, en algunos grupos profesionales con un riesgo superior a la exposición a aerosoles de pacientes. Si no hay pacientes, no hay riesgo. Ya se mencionan en los documentos del ministerio y de la ponencia de alertas, mecanismos para reducir riesgos asociados a la transmisión por aerosoles en esos colectivos. Pueden ser, por ejemplo, profesionales sanitarios expuestos a la intubación de un paciente con coronavirus. Pueden ser personas que tienen su práctica laboral en lugares con una alta concentración de personas infectadas, por ejemplo, salas de espera de hospitales, salas de espera de centros de salud, etc. Todo esto lo sabemos desde hace tiempo y todo esto se previene con el uso de los medios de protección que se están recomendando. Es verdad que las mascarillas, cada una tiene su mecanismo de protección, pero la protección que confieren las mascarillas son sinérgicos. Es decir, si una persona infectada utiliza mascarilla quirúrgica y una persona no infectada utiliza también mascarilla quirúrgica, que no es la ideal para autoprotegerse, pero si dos utilizan mascarilla quirúrgica hay una sinergia entre ambos y la probabilidad de infección baja incluso más que si una persona utiliza únicamente el que se quiere proteger, utiliza las mascarillas FFP2 que hemos mencionado en algunas ocasiones. Por lo tanto, los mecanismos de transmisión por aerosoles los conocemos, los mecanismos de protección los conocemos. Ahora lo que nos queda es valorar correctamente qué peso real tiene la transmisión por aerosoles, por gota pequeña, que se mantiene un poco más de tiempo en el ambiente, qué peso real tiene la transmisión del coronavirus. Siguen surgiendo estudios que nos van indicando la línea para poder poner en su lugar este tipo de transmisión. El Ministerio de Sanidad, haciendo una revisión bibliográfica y contando con un grupo importante de expertos y también utilizando la información de los expertos que han generado el documento del Ministerio de Ciencia, está terminando de delinear un documento con la valoración de riesgo, ya no la definición o la descripción de la transmisión por aerosoles, ni tampoco la comprobación de que sí que existe la transmisión por aerosoles, ya decimos que lo sabemos y este documento de ciencia lo deja claro, sino ahora es un documento que valora el riesgo real asociado a esa transmisión en el marco de nuestra epidemia. Ese documento lo está desarrollando el Ministerio, en breve tendremos el documento final y en cuanto tengamos el documento final se pondrá a disposición de todo el mundo. Si la medida del CO2 en los locales de restauración puede reducir el riesgo o facilitar el control de la infección, la verdad es que no tengo yo ahora mismo argumentos sólidos para corroborarlo. Cuando hayamos terminado el documento que va preparado el Ministerio, basándose en toda esta información, podré darles más detalles. Ahora mismo yo no tengo información suficientemente sólida como para corroborar este extremo. Incluso tampoco tenemos todavía cerrado el peso real que pueda tener la transmisión por aerosoles en la transmisión del coronavirus en nuestro país. Continuamos con Belén Remacha, del diario Punto Es. Plantea dos preguntas. Usted y el ministro han hablado de que se observa cierta estabilización en los datos, pero en las últimas dos semanas las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado aproximadamente un 25%, de 16.700 ingresos a 21.000. ¿Esperan que se note en esto más tarde los efectos de las medidas actuales? ¿A este ritmo hay riesgo de que las hospitalizaciones se desborden en las próximas semanas? Segunda pregunta. El CDC acaba de publicar recomendaciones para testar animales y operarios en las granjas de visones por la mutación del virus. España tiene granjas de visones. ¿Qué riesgo existe? ¿Se está abarajando algún plan de acción? Bueno, en cuanto a las hospitalizaciones, yo creo que lo hemos comentado ya en varias ocasiones. La hospitalización, las UCIs y los fallecimientos se observan un tiempo después del inicio del descenso o la estabilización en la transmisión. Nosotros llevamos observando esa estabilización, ese posible descenso con variabilidad entre las comunidades autónomas durante alrededor de los últimos siete o diez días. Por lo tanto, tenemos que empezar a observar un descenso en la presión hospitalaria en estos días. De hecho, ya llevamos al menos dos días, ayer y hoy, en los que las altas hospitalarias superan los ingresos hospitalarios. Pero sí que es cierto que si observamos los últimos 14 días, un mes, sí que ha habido desde ese momento hasta ahora un incremento en las hospitalizaciones que está empezando, aparentemente, a observarse ese esperado descenso. Tendremos que confirmarlo en los próximos días. Unos días más tarde lo empezaremos a observar específicamente para las UCIs y unos días más tarde lo empezaremos a observar específicamente en las defunciones. Esperemos que sea cuanto antes, pero lo cierto es que estos plazos difícilmente vamos a poder modificarlos. En cuanto a los visones, ahora mismo lo que conocemos es que ha habido una posible mutación en un virus detectado en visones en Dinamarca. Mutaciones del virus hay constantemente. Cada vez que se replica el virus hay un riesgo de mutación. Las mutaciones son aleatorias y luego, dependiendo del tipo de mutación y de cómo se distribuye esa cepa en la población, tendrá más probabilidades de ocupar un espacio, otro o desaparecer. Ahora mismo parece que en Dinamarca hay una cierta transmisión en algunas granjas de visones. Lo cierto es que no todas las granjas de visones tienen esta misma cepa. No todos los visones están infectados con esta cepa. Los que están infectados, ni todos los trabajadores que están trabajando en estas granjas están infectados con esta cepa. Tenemos que valorar el impacto real de esta mutación. Una cosa es lo que puede haber en la mutación y que podría indicar unas propiedades concretas del virus. Otra cosa es que esas propiedades genéticas del virus se expresen realmente cuando el virus vive en la naturaleza. Es la diferencia, los que han estudiado algo de biología, entenderán la diferencia entre el genotipo y el fenotipo. El fenotipo es lo que tenemos en los genes, a veces se expresa, a veces no. El fenotipo es la parte de ese genotipo que realmente se expresa y muestra una evidencia visible. Ahora mismo con este virus, esta mutación de los virus de los visones, todavía hay muchas dudas. Y tampoco sabemos, están estudiándolo en Dinamarca, si esa cepa realmente está circulando o si simplemente se ha mantenido en su hábitat pequeño alrededor de los visones. Cuando tengamos esta información podremos centrar más este asunto. En todo caso, en España tuvimos un brote en una granja de visones, si no recuerdo, fue el mes de julio. Esta granja de visones, desgraciadamente, hubo que sacrificar a todos los animales. Y desde entonces no hemos tenido más brotes en ninguna de las granjas de visones españolas. Que, por cierto, es un país que sí que tiene granjas de visones, pero comparado con otros grandes productores tenemos un volumen muy pequeño de estos animales. Al menos en criaderos. La granja aquella fue, fueron sacrificados los animales. No ha vuelto a haber casos en visones detectados en España ni en trabajadores asociados a estas granjas. En todo caso, a partir de aquel evento que tuvimos en España, el Ministerio de Agricultura sí que desarrolló un procedimiento específico para las granjas de visones y sus trabajadores. Que no sé si está disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, pero, desde luego, el documento existe y se está aplicando. La siguiente pregunta es de Sara Becerro, de Esradio. Bueno, dice, buenas tardes, señor Simón. Respecto a las pruebas PCR que se van a solicitar a los viajeros extranjeros, ¿por qué se toma ahora en consideración esta medida cuando comunidades como Madrid o Canarias la solicitaron hace seis meses? ¿Y por qué, finalmente, se considera necesario aplicarla cuando el ministro Saladorilla asegura que los contagios detectados entre personas que llegan a España desde otros países no representan más que el 0,08% del total? Bueno, lo hemos comentado antes, pero no hay ningún problema en repetir algunos de los puntos que hemos comentado. El número de casos importados en España es, como bien dejó el ministro, muy bajo. Y el número de casos que son infectivos y, por lo tanto, detectables durante el vuelo o los dos o tres días previos es, incluso, más bajo. Por lo tanto, el impacto de esta medida va a ser relativamente pequeño en nuestro país. Pero sí que es cierto que, una vez que el 13 de octubre se llegó a unos acuerdos europeos para hacer el control en fronteras, en control en puertos y aeropuertos, obviamente España no se va a desmarcar de un acuerdo europeo que nos compete a todos. Se va a realizar, se va a aplicar por este motivo, pero realmente no esperamos que vaya a tener un impacto importante en la transmisión en nuestro país. Por supuesto que se detectará algún caso, por supuesto que se eliminará alguna posible cadena de transmisión, pero desde luego en España van a tener un impacto, al menos en la situación actual en la que estamos, muy pequeño. Otra cuestión es cuando lleguemos a los niveles de incidencia que deseamos obtener, niveles por debajo de 60 casos por 100.000 o para llegar a lo que en nuestros documentos de actuaciones de respuesta consideramos como la nueva normalidad, la normalidad real sería si no hubiera virus, la nueva normalidad la consideramos, si no recuerdo mal, por debajo, no recuerdo si es 20 o 30 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Cuando estemos en esa situación, el impacto de este tipo de medidas podrían llegar a tener algún impacto mayor, pero realmente el número de viajeros que se detectan en vuelos internacionales o infectivos durante vuelos internacionales o los días previos es muy pequeño y el impacto será probablemente marginal. Si tiene un impacto mayor, bienvenido sea. Y llegamos ya a la última pregunta. Es de OK Diario, Joan Guirado. ¿Todos los nacionales que lleguen a aeropuertos insulares deberían presentar también PCR negativa, dado los buenos datos de Baleares y Canarias? Ahora mismo lo que está decidido y por las razones que acabamos de comentar es el control en origen de viajeros internacionales. A nivel nacional, si no me equivoco, no hay ninguna decisión tomada. No es tampoco el área en el que yo esté en las discusiones. Estoy informado, pero no participo directamente en las discusiones. Pero por ahora no hay ninguna decisión tomada al respecto. Pues muchas gracias. Damos por finalizada la rueda de prensa y volvemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.